Bueno. Muy a su pesar, don Pablo Aguilera, hermano del desaparecido cantante Juan Gabriel, entregó ya los terrenos de Paracuaro, Michoacán, que su sobrino Iván Aguilera reclamaba como suyos. Estamos hablando de las parcelas donde se encontraban un hotel, un balneario y un espacio con mangos plantados, pero en medio de tantos metros cuadrados existe un espacio donde se encuentra un rancho y un pequeño inmueble. Este último fue construido por el hermano del Divo de Juárez con sus propias manos. Vine yo, hice una casita aquí y yo no vivo en la casa que hizo Alberto, se la estoy cuidando, pero no vivo ahí. Yo tengo mi departamentito, son dos cuartitos, pero los hice yo. Una cuestión que quisimos platicar con el licenciado Lainal Melgoza, representante legal de don Pablo. Es una propiedad que no entra dentro del litigio, esa es una propiedad que, bueno, todos los medios y todas las personas tienen esa duda o piensan ellos de que es la propiedad que van a desalojar a don Pablo, que es donde él vive. Entonces, esa propiedad donde vive don Pablo Aguilera Valadez no es de las que están en disputa en los litigios. Es un predio independiente, es una propiedad que él tiene en posesión y propiedad, pero es un inmueble diverso a los contendientes aquí en disputa. Pero sí ha sido requerida por parte de Iván Aguilera. No, 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 no puede ser requerida por Iván Aguilera, puesto que no es propiedad de él. ¿Es verdad esto que mencionaban anteriormente sobre que esta propiedad del rancho de Juan Gá, que ahora pertenecía al señor Eugenio Martínez? Yo desconozco esa parte, desconozco la parte que si es del señor Eugenio Martínez Benavides, más sin embargo la postura o lo que yo tengo conocimiento es de que es propiedad del señor Pablo Aguilera Valadez y así como tiene la posesión real y material del predio. Sin embargo, el pleito legal aún no termina, pues Iván Aguilera le reclama una gran suma de dinero a su tío, quien se niega a pagarla, por lo que presentó un amparo, unos litigios que definitivamente han afectado mucho a don Pablo. Cualquier litigio no deja de ser muy desgastante físicamente, aparte de que los resolutivos han estado saliendo como él se los estaba esperando. Esto es que se le absolviera de la cantidad millonaria que le estaba pidiendo el señor Iván Gabriel Aguilera Salas y únicamente ahorita el detalle que hace falta para estar conforme con la decisión es que se le otorgue el amparo por los gastos y costas judiciales. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda al descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto... ¡Gracias!